JT Arcade, JT Arcade Creator Team ¿Cómo se encuentran muchachos? Bienvenidos a otro video en su canal de Zinzeya Kotsu, no mi DOR Y bueno, tenemos también el, junto con el parche de Global El parche de China, donde había varias sorpresitas en este parche Bueno, primero porque no avisaron por ningún lado Y dentro de las sorpresas hay Primero, ya agregaron la RC de Hyoga Armadura Divina Al completar las 6 piezas Todas tus unidades van a recibir una bonificación de Más 500 puntos de vida Y más 1.5% de Stat Hit Eso no lo cambiaron del servidor de prueba Pero me parece que la habilidad de RC tampoco la cambiaron Pero bueno, eso lo vamos a hablar y ver en otro video Pero aparte de eso También sin decirle a nadie Bien, tenemos un par de pistas en la Plaza del Pueblo Aquí pueden ver que están Niobe y Albafica de Pisces Acá esperando Y nos dan unos mensajes un poco crípticos Si hablamos con Albafica Primero, el texto que aparece ahí, el título es ¿Quién es? Y lo que dice Albafica en el texto es ¿Me preguntas qué estoy haciendo? Estoy esperando a mi cínico compañero para una misión Interesante ¿Quién podría ser un compañero cínico de Albafica de Pisces? Y luego, si vamos a hablar con Niobe de Deep El título del texto es El amigo que mencionas Y el texto de lo que te dice Niobe es El sujeto del que estás hablando tiene un olor similar al de mi amigo Tal vez se podrían llevar bien Y bueno, esas son las dos pistas que tenemos Y bueno, tomando en consideración que Las unidades que están aquí Son Niobe y Albafica de Pisces Albafica es una unidad de los cambas Niobe, bueno, puede ser de la saga de Hades O puede ser de los cambas también Pero el hecho que esté Albafica aquí Me hace pensar que La siguiente unidad podría ser una de los cambas, ¿no? Y bueno, con las pistas que están acá Y como han concordado Otras personas en la comunidad china De Sensei Yacos Posiblemente La siguiente unidad va a ser Un favorito de la gente Al menos aquí en Occidente En Latinoamérica Un gran favorito de la gente que han estado esperando Me refiero a Manigoldo de Cáncer Puede ser esa la unidad Y estoy seguro que Mucha gente va a estar muy, muy contenta De que llegue esta nueva unidad ¿Cómo va a ser? Va a reivindicar a los Cáncer Como ya lo hizo, por ejemplo Shura con los Capricornio Aldebaran Divino con los Tauro Etcétera Será del turno de reivindicar a los Cáncer Si es que realmente es Manigoldo de Cáncer O si es otra unidad ¿Quién crees que pueda ser? Escríbelo en la cajita de los comentarios Así que Durante estos días Vamos a estar muy atentos Tanto para el servidor de prueba Tanto para Bilibili Tanto para Cualquier otra Noticia que pueda haber en la comunidad Y te las trataré de traer Lo más rápido posible Estas son las pequeñitas Noticias Express Suerte con tus invocaciones Por Shura Deja like Suscríbete Si te gustó el video Nos vemos En la próxima Nomidor Off